Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este su canal Bueno, como ya vieron ahí abajito en el título de este video, ya saben de lo que se trata Bueno chicos, aunque ya sepan de lo que se trata, yo siempre les doy una explicación un poquito más a detalle del tema del video Y eso es la introducción Bueno, yo sé que el año pasado estuve subiendo los videos de compra o de haul net por medio Pero este año es como que prácticamente después de diciembre casi no me he comprado muchas cosas que digamos Entonces era como que una, dos, tres cosas al mes y yo Como que eso no tiene chiste, eso está muy poquito Pero ahorita tengo algunas compritas que he hecho, creo que hace como una semana o algo así Entonces dije, voy a hacer un mini, mini, minúsculo haul mostrándole lo que he comprado Algunas cosas no las pude reponer del último video de productos terminados porque no lo encontré Uno de esos fue el delineador de Wet n Wild, el H2O Ese, no sé, tal vez como no salgo mucho y cuando salí pues no lo encontré Lo busqué en varios lugares y no, me dejé, no va, no va, no hay pues Entonces ese no lo pude reponer Ustedes saben que es mi delineador favorito y los que no sepan pues les cuento Es mi delineador favorito y obviamente si se me termina lo tengo que reponer pero por eso no lo podría Bueno, sin hacer más larga esta introducción, empecemos Bueno chicos, algo que les mostré terminado fue los productos que utilizo para decolorar mi cabello, mis raíces Miren, ando ya unas enormes raíces Que son el polvo decolorante o bleach y el peroxido o agua oxigenada Yo lo que uso son de la marca Kool Les muestro Este es el peroxido Yo lo uso al 30 volumen Porque con este como un... Para mi tono de cabello con una sola decoloración a veces es más que suficiente Y este es el polvo decolorante Me dura un montón, aproximadamente un año Y bueno, no un año completo, sí, no sé Depende de cada cuánto me esté decolorando el cabello Si me lo decoloro cada dos meses, si me dura el año O tal vez más A veces me tengo que hacer dos decoloraciones Y me dura un año Sí, me dura un año ¿Me está recordando o me dura un año? No sé Este Este les muestro Este El peroxido es casi un litro Son 870 mililitros Y el polvo decolorante Son 350 gramos Y este Otra cosa que les quería mostrar Este jabón Que dice que es de colágeno La verdad nunca lo había probado Pero mis puñadas Sí lo habían probado Entonces ellas lo usaron Y me dijeron que les cayó muy bien Entonces Me decidí A probarlo mucho también Ya que ellas tienen piel grasa Y yo también Piel grasa Solo que ellas tienen problemas de acné Y yo no O sea Por eso me decidí A probarlo También Ustedes saben Que a mí me encantan Me encantan Los Los peluches Las Me encantan O sea Ahí tengo ahí un olor Así Me encanta Y este mismo O sea No sé qué vi Ve No sé bien qué es Es como una llama Unicornio Pero miren que está lindo Para mí está bello Qué lindo Entonces Desde hoy lo van a ver Acá atrás Ahí se queda A mí me encanta Me encanta Ya les dije Es un haul Super Un micro Hull Porque no tengo Muchas cosas Bueno Algo que sí repuse Fue El El lápiz delineador De ceja El lápiz de ceja De Beauty Creation Yo soy en tono tau Ese sí lo repuse Creo que lo único que repuse Bueno También Los polvos Aquí les voy a mostrar Otras cositas Que compré Bueno Y acá en Nicaragua Yo lo veo que está Súper de modo Y no creo que no Solo en Nicaragua Porque a Rosy Le vi algo parecido A Rosy McMichael Esta es Un arete Es un aretito Que Por ejemplo Yo tengo Dos perforaciones En la oreja Entonces Aquí tienes Un aretito chiquitito Que uno se lo pone Y este Y El otro Ahí ve El otro aquí Como que tuviera Dos perforaciones Y Así Y el chiquito acá Este que es Plata 925 Me voy a acercar Para que lo vean Algo así Y Este me encantó Y Lo compré Para mí Otra cosa Que compré Yo soy Muy Muy Sutil Creo En los accesorios Lo que Aretes Y Ustedes ven Estos tengo Creo que No sé Tengo meses Que ni siquiera Ve los cambios Estoy un poco Loca O no sé Qué Pero Siento que Los aretes Grandes Y pesados Cuando se De viejitas Se me mueve La oreja Así Estirada Entonces No me pongo Es además Que no lo aguanto Ahí no Tiene Un O sea Es un ratito Y ya me están doliendo Las orejas Por eso No me las pongo También compré Estas 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 Chiquititas O sea Andas Unas De piedra Morada Y otras De piedra Morada Pero es que Es tan lindas Son chiquititas Como a mí Me gustan Y son De plata También Plata 925 Y pues También Me compré Estas Porque Estaban lindas Es morado Y es el color Morado Me encanta Entonces Compré Esas Dos Paredes De arete Bueno La otra Es como También Me compré Estas Pestañas Que Son Pestañas Costizas Para probarlas Estas Son Súper Económicas Súper Económicas Como 45 Córdobas Pero Estas Quedando También Son Súper Económicas Y Ya Me las Llego Comiendo Como Tres No Como Cinco Estas Yo Sé Que Estas Pestañas No Son Muy Muy Grandes Muy Dramáticas No Están Más Dramáticas Para Maquillaje Obviamente Dramáticos Pero Osea Me están Resultando Bien No Están No Están Nada Mal Compre Este Por eso Solo Compre Un par Para Ver Que Onda Si Están Bien O Están Mal O Que Tal Me Basta También Me Compre Este Juego De Piercing Porque Estoy Loca Lo Acepto Y Osea Estuve Un tiempo Como Que Ando Piercing En la ceja En la nariz En el labio Y me encanta Me encanta Me encanta Ponerme Piercing Soy Amante De los Piercing Porque Si me aburren Bueno Ya se Acabará Creo Que Por eso Me Gusta Ponerme Piercing Así No Lo Puedo Sacar Pero Aquí Se Lo Eso También Les Me Había Mostrado Que Se Me Había Terminado Mi Crema O Loción Fragancia Loción Como Les Quienes Decir De Victoria Secret Y Mi Body Espacio O Agua Colón No Se Como Le Digan Y Ahora Aquí Están Esto Todo Este Aqua Kiss Huele Muy Rico Ay Si huele Delicioso Huele Delicioso Y Pues Eso Y Por otro Lado Algo Que Nunca Les Había Mostrado Pero Creo Que Vale La Pena Mostrarles Porque La Verdad Me Da Pena Me Me Pena Pero Compré Estos Duos Calzones Acá en el Cabalese Calzones De Algodón Los compré En Walmart No sé Si Estén Todavía Disponibles Pero Están A Super Super Precios O sea Como En Un Dolar 60 Un Dolar 70 Y Do Hice Un Algodosito Y Eso Compré Dos pares Si Dos pares Porque Ya era como Que Ya me voy Y estoy haciendo Fila Y vi Así como Que Así de lejitos Y fui a ver Los que son De algodón Y me encanta La ropa interior De algodón Entonces Fue Así Fue rapidito Solo Medio vi Agarré Y Y Creo Que Eso Es Todo Bueno Chicos Algo Que Se Me Olvidado Era Estos Shampoo Que Pues Que Son Los Dos Shampoos Que Yo Uso Que Ya Se Lo He Presentado En Otros Hall Este Miren Los Muestro Me Los Pongo Aquí Que Ya Se Lo He Mostrado En Otra No Se Si Una O Dos Veces Anteriormente Si Lo Cambio O O O Una Vez Compro Este Shampoo La Siguiente Compro De Otro Y Así Pero Siempre Regreso A Este Porque Me Encanta Es Ese De Queratina Bueno Chicos Y Esta Camisa Camiseta También La Compré Bueno Esta Ustedes Ya La Vieron En El Video Del Tag De Disney La Compré Para Eso Pero Grabe Este Video Como Unos Días Después De Haber Comprado Esta Camisa Yo Todo Lo Que Compro Lo Lago Antes De Usarlo Y Pues Nada Ese Video Lo Grabe Después De Escuchar Bien Porque Ando Agripadísima Osea Ahorita Que estoy Editando Es que Estoy Poniendo En pocas Palabras Entonces Ahora Si Vamos Esto Es Lo Último Bueno Como les Dije Era Un Mini Haul No Quise Compartir Un Poquito De Mis Compritas Que Hice Como les Dije Últimamente Casi No Estoy Comparando Nada Por eso No Había Traído Video De Compras Que No Se Pero Siento Que He Gustado Los Videos De Compras Siempre Están Vistos Y Esas Cosas Pero No Había Podido Porque Como les Dije No Estoy Comprando Muchas Cosas Entonces Por eso No Había Podido Grabar Bueno Chicos Hasta Aquí El Video De Esta Semana Espero Les Haya Gustado Espero Digan Conocer Como que Te ha vuelto Una Coda Y Ya No Te Compras Nada O Si Está Bien Si No Lo Necesitas Para Que Lo Compras Digan Me Abajito En Sus Comentarios Lo Que Ustedes Piensan Y Pues Como Siempre Sugeren Este Video Super Agradecidas Así Ustedes Saben Que Estoy Justo Haciendo Este Tipo De Videito Y Pues Sin Más Nada Que Decir Les Solo Recordando Que Dejen Su Dedito Arriba Si No Lo Han Hecho Hasta Este Punto Que Se Suscriban Si Aún No Se Suscrito Si Es La Primera Que Ven Hasta Lo A A A A A Usted Bueno Ahora Si Me Despido Les Envío Un Beso Hasta Donde Estén Y Donde Más Le Gusta Bye